Carta abierta a los católicos perplejos por Monseñor Marcel Lefebvre, capítulo décimo cuarto, el concilio vaticano segundo, la revolución francesa en la iglesia. El paralelismo que hago entre crisis de la iglesia y revolución francesa no es sólo una metáfora. Hoy nos encontramos en continuidad con los filósofos del siglo XVIII y con el profundo cambio que sus ideas provocaron en el mundo. ¡Filósofos! Es algo que reconocen los mismos que han inoculado ese veneno a la iglesia. El cardenal Suenens decía, por ejemplo, el concilio vaticano segundo es la revolución francesa en la iglesia. Y añadía entre algunas declaraciones sin recursos oratorios. No puede comprenderse nada de la revolución francesa o de la revolución rusa si no se conoce el antiguo régimen con el que acabaron. Igualmente, en materia eclesiástica, una reacción sólo se juzga en función del estado de cosas que le ha precedido. Lo que le ha precedido y que el cardenal consideraba que tenía que ser abolido es el maravilloso edificio jerárquico en cuya cima estaba el papa como vicario de Jesucristo en la tierra. El concilio vaticano segundo ha marcado el final de una época y, bien visto, ha marcado incluso el final de una serie de épocas y de una era. El padre Congar, uno de los artífices de estas reformas, se expresa de la misma manera diciendo, la iglesia ha hecho pacíficamente su revolución de octubre. Sabiendo lo que decía, subrayaba, la declaración sobre la libertad religiosa, dice materialmente lo contrario del sílabus. Recordemos que el sílabus es la colección de errores condenados por el papa Pío IX el 8 de diciembre de 1864. Podría citar muchas otras afirmaciones de este tipo. En 1976, el padre Yelino, uno de los dirigentes del Centro Nacional de la Pastoral Litúrgica, no les dejaba ninguna ilusión a los que sólo ven poca diferencia entre el nuevo ordinario de la misa y el rito que se celebraba en todas partes hasta ese momento, y no ven nada que los oponga fundamentalmente. Cito. La reforma que ha decidido el Vaticano II ha dado la señal del deshielo. Se han caído muchas barreras. Que nadie se engañe. Traducir no es decir lo mismo con otras palabras, sino cambiar las formas. Cambiar las formas. Si las formas cambian, también cambia el rito. Y si se cambia un elemento, se modifica la totalidad de lo que se expresa. Hay que decirlo sin miedo. El rito romano, tal como lo conocíamos, ya no existe. Ha sido destruido. Fin de cita. Tomado de Dumas, la liturgie, mañana la liturgia, ediciones del CERF. Los católicos liberales han instaurado un Estado revolucionario. En uno de sus libros, el senador de Dubes, Francia, un tal Prelo, dice Habíamos luchado durante un siglo y medio para hacer prevalecer nuestras opiniones en el seno de la Iglesia y no lo habíamos logrado. Pero al final ha venido el Concilio Vaticano II y hemos triunfado. Ahora las tesis y los principios del catolicismo liberal han sido definitiva y oficialmente aceptados por la Iglesia. La revolución se ha introducido en la Iglesia gracias a ese catolicismo liberal con pretexto de pacifismo y de fraternidad universal. Los errores y los falsos principios del hombre moderno han penetrado en la Iglesia y han contaminado al clero gracias a los papas liberales y al Concilio Vaticano II. Segundo, como siempre, llega un momento en que hay que aclarar las cosas. Voy a recordar que yo mismo, en 1962, no me oponía a la reunión de un concilio ecuménico, sino que lo veía con grandes esperanzas, como lo atestigua una carta que en 1963 dirigí a los padres del Espíritu Santo y que fue publicada en una de mis obras anteriores, en la obra Un Nevec Parle, Un Obispo Habla. En aquel momento escribí lo siguiente. No dudo en decir que eran necesarias ciertas reformas litúrgicas y que es de desear que el concilio continúe en esa línea. Yo reconocía que era necesaria una renovación para acabar con cierta esclerosis que se producía al haberse abierto una brecha entre la oración, limitada a los lugares y tiempos de culto, y la acción, la escuela, la profesión y la sociedad. Como el Papa me designó miembro de la Comisión Preparatoria Central, participé en esos trabajos con asiduidad y entusiasmo durante los dos años que duraron. La Comisión Central estaba encargada de examinar y de verificar todos los proyectos preparatorios que redactaban las comisiones especializadas, de modo que estaba en buena posición para saber lo que se había hecho, lo que debía examinarse y lo que se iba a presentar a la Asamblea. Ese trabajo se realizaba con mucha aplicación y perfección. Aún tengo los textos de los 72 proyectos preparatorios, donde la doctrina de la Iglesia es absolutamente ortodoxa, aunque se adaptan en cierto modo a nuestra época, pero con mucha moderación y con mucha sabiduría. Todo estaba dispuesto para la fecha anunciada y el 11 de octubre de 1962 los padres tomaban su lugar en la nave de la Basílica de San Pedro de Roma. Pero ocurrió algo que la Santa Sede no había previsto. Desde los primeros días, el concilio fue invadido por las fuerzas progresistas, así llamadas progresistas. Así lo experimentamos y sentimos nosotros, y cuando digo nosotros, me refiero a la mayoría de los padres del concilio en aquel momento. Tuvimos la impresión de que ocurría algo anormal, y esa impresión se confirmó rápidamente. Dos semanas después de la sesión inaugural, ya no quedaba ninguno de los 72 proyectos. Todos habían sido rechazados, abandonados y arrojados al cesto de la basura. Sucedió así. El reglamento del concilio establecía que había que alcanzar dos tercios de los votos para rechazar un esquema preparatorio. Pues bien, cuando se procedió a la votación, hubo un 65% de votos contra los proyectos y 45% a favor, de modo que los que estaban en contra no llegaban a los dos tercios. Así que normalmente el concilio tenía que desarrollarse, tomando como base esos 72 trabajos preparatorios. Pero en ese momento se manifestó una organización poderosa, muy poderosa, dirigida por cardenales de las orillas del Rhin, con toda una organización perfectamente preparada. Los cardenales fueron a entrevistarse con el Papa Juan XXIII y le dijeron, ¡Santidad! No puede ser que se nos pretenda hacer examinar proyectos que no han sido aprobados por la mayoría. Se salieron con la suya. El inmenso trabajo que se había realizado quedó relegado al olvido y la asamblea se encontró con las manos vacías y sin nada preparado. ¿En qué consejo de administración, por pequeña que sea una compañía o empresa, se tiene una sesión sin orden del día y sin informes? Y sin embargo, así empezó el concilio. Luego se presentó el tema de las comisiones conciliares que había que nombrar. Era un problema difícil. Basta imaginar a los obispos que llegan de todos los países del mundo y que de pronto se encuentran reunidos en el aula a conciliar. La mayor parte de ellos no se conocían. Entre los 2.400 asistentes, conocían personalmente a tres o cuatro y a algunos más solo de nombre. ¿Cómo podían saber qué padres eran los más aptos para formar parte de la comisión del sacerdocio, de la comisión de la liturgia, de la del derecho canónico, etcétera? Con mucha razón el cardenal Otaviani hizo llegar a todos la lista de los miembros de las comisiones preconciliares que, por consiguiente, habían sido elegidos por la Santa Sede y ya habían trabajado sobre los temas que se iban a discutir. Eso podía ayudar para la elección sin obligar. Por supuesto, era muy de desear que algunos de esos hombres experimentados figuraran en las comisiones. Pero en ese momento se elevó una voz. No hace falta que recuerde el nombre del cardenal que se puso de pie para decir lo siguiente. Dando nombres, se ejerce una presión intolerable en el concilio. Hay que darles libertad a los padres conciliares. Libertad a los padres conciliares. La curia romana intenta imponer otra vez a sus miembros. Fin de cita. Un poco desconcertados y espantados ante esa intervención brutal que reclamaba la libertad de la revolución, los padres decidieron levantar la sesión y por la tarde el secretario, Monseñor Felici, anunció El Santo Padre estima que tal vez es mejor que las conferencias episcopales se reúnan para dar sus listas. Las conferencias episcopales en aquel momento estaban en periodo de formación. Hicieron como pudieron las listas que les pedían sin haberse podido reunir como hubiera sido necesario, porque solo se les concedieron 24 horas. Pero quienes habían tramado este pequeño golpe de Estado se habían puesto de acuerdo sobre algunos candidatos de diferentes países bien escogidos. Lograron adelantarse a las conferencias y de hecho obtuvieron una gran mayoría de votos. Como resultado, las comisiones se formaron con miembros que en sus dos terceras partes pertenecían a la fracción progresista y la otra parte la nombró el Papa. Se elaboraron nuevos proyectos con bastante rapidez y con una orientación totalmente distinta a la de los primeros, aquellos 72. Algún día me gustaría publicar ambos para que se pueda hacer la comparación y comprobar cuál era la doctrina de la Iglesia antes del concilio. El que tenga un poco de experiencia en asambleas civiles o sacerdotales entiende en qué situación se hallaban los padres. De los nuevos proyectos a fuerza de enmiendas se podían modificar algunas frases o algunas proposiciones, pero no se podía modificar lo esencial. Las consecuencias iban a ser graves. Si en su origen un texto es tendencioso, nunca se puede corregir totalmente su falsa tendencia. Siempre conserva la marca del que lo ha escrito y del pensamiento que lo inspira. Desde ese momento, la orientación del concilio ya estaba definida. Un tercer elemento contribuyó a dirigirlo en sentido liberal. En lugar de los diez presidentes del concilio que había nombrado Juan XXIII, el Papa Pablo VI para las dos últimas sesiones designó a cuatro moderadores, de los cuales lo menos que se puede decir es que no habían sido elegidos entre los cardenales más moderados, a pesar de ser moderadores. Su influencia fue decisiva sobre el conjunto de los padres conciliares. Los liberales constituían una minoría, pero una minoría activa, organizada y apoyada por una multitud de teólogos modernistas entre los que estaban los nombres de los que lo decidían todo, como Leclerc, Murphy, Congar, Raner, Kjung, Schillebecks, Besret, Cardonel, Chenu. Hay que pensar en la enorme cantidad de impresos con que el IDOC, el Centro de Información Holandesa, subvencionado por las conferencias episcopales alemana y holandesa, urgía en todo momento a los padres para que actuasen en el sentido que esperaba la opinión internacional, produciendo así una especie de psicosis. No hay que defraudar las esperanzas del mundo que quiere ver que la Iglesia está de acuerdo con sus puntos de vista. Los instigadores de este movimiento pedían la adaptación inmediata de la Iglesia al hombre moderno, es decir, al hombre que quiere liberarse de todo. Hablaban de una Iglesia anclada en el tiempo, inadaptada e impotente y pedían perdón por sus predecesores. Mostraban a los católicos como si fueran tan culpables como los protestantes y los ortodoxos por las divisiones de antaño. Tenían que pedir perdón a los hermanos separados que estaban en Roma, puesto que habían invitado a muchos de ellos a participar en los mismos trabajos del concilio. La Iglesia de la tradición era culpable por sus riquezas, por su triunfalismo y los padres del concilio se sentían culpables por estar fuera del mundo y por no ser de él. Se avergonzaban de sus insinias episcopales y no iban a tardar en tener vergüenza de llevar la sotana. Esta atmósfera de liberación iba a alcanzar pronto a todos los sectores. El espíritu de colegialidad sería el manto de Noé para cubrir la vergüenza que supone ejercer una autoridad personal, algo tan contrario a la mentalidad del hombre liberal del siglo XX. La libertad religiosa, el ecumenismo, la investigación teológica y la revisión del código de derecho canónico atenuarían el triunfalismo de una iglesia que se proclama única arca de salvación. Lo mismo que se dice que hay pobres vergonzantes porque lo son, hubo obispos vergonzantes que se dejaban influir y sentían remordimientos de conciencia. Este procedimiento se ha empleado en todas las revoluciones. Sus efectos se reflejan en muchos textos conciliares. Basta leer, por ejemplo, el principio del texto sobre la iglesia en el mundo de hoy cuando habla de los cambios del mundo actual, del movimiento acelerado de la historia, de las nuevas condiciones que afectan a la vida religiosa, del predominio de las ciencias y las técnicas, etc. Esas palabras no son la clara expresión del liberalismo. Si sobre este tema se hubiera tomado como maestro al Papa Pío XII, hubiéramos podido tener un concilio maravilloso. No creo que haya un solo problema del mundo moderno y de la actualidad que este Papa no haya resuelto con toda su ciencia, toda su teología y toda su santidad. Pío XII les dio una solución casi definitiva enfocando las cosas realmente desde el punto de vista de la fe. Pero en ese momento no se podían enfocar así porque no se pretendía hacer un concilio dogmático. El concilio Vaticano II ha sido un concilio pastoral. Lo dijo Juan XXIII y lo repitió Pablo VI. Durante las sesiones muchas veces quisimos hacer definir algunos conceptos y la respuesta era no estamos dogmatizando ni haciendo filosofía sino pastoral. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la dignidad humana? ¿Qué es la colegialidad? No queda más remedio que analizar indefinidamente los textos para saber el significado de esas palabras y llegar únicamente a aproximaciones. porque las palabras que se usan son ambiguas. No es fruto de la negligencia ni de la casualidad. El padre Schielebeck lo confesó. En el concilio hemos empleado palabras ambiguas. Sabemos lo que luego podremos sacar de ellas. Sí, sí, sabían lo que hacían. Todos los demás concilios que ha habido en el transcurso de los siglos han sido dogmáticos y todos combatieron errores. ¿Cuántos errores había que combatir en nuestro tiempo? Un concilio dogmático habría sido muy necesario. Recuerdo todavía al cardenal Wyszynski que decía hay que hacer un esquema sobre el comunismo. Si hay un error grave que amenaza al mundo es el comunismo. Si el Papa Pío XI se creyó obligado a hacer una encíclica sobre el comunismo también sería útil que nosotros que estamos aquí reunidos en asamblea plenaria dedicáramos un esquema a este tema. Fin de cita. El comunismo que es el error más monstruoso que ha salido del espíritu de Satanás se ha introducido oficialmente en el Vaticano. La falta de resistencia oficial de la Iglesia e incluso los frecuentes apoyos que le da a pesar de las advertencias desesperadas de los cardenales que han sufrido en las prisiones de los países del Este han facilitado su revolución mundial. El solo hecho de que este concilio pastoral se haya negado a condenar el comunismo solemnemente basta para cubrirlo de vergüenza ante toda la historia pensando en las decenas de millones de mártires entre católicos y disidentes torturados científicamente en hospitales psiquiátricos y utilizados como ratones de laboratorio. Pero el concilio pastoral no dijo nada. Habíamos obtenido 450 firmas de obispos en favor de una declaración contra el comunismo pero esas firmas se quedaron olvidadas en un cajón. Cuando el relator de Gaudium et spes respondió a nuestras preguntas nos declaró ha habido dos peticiones para solicitar una condenación del comunismo. Dos exclamamos nosotros había más de 400 no lo sabía se buscaron esas firmas y al final se encontraron pero ya era demasiado tarde yo viví estas cosas yo mismo llevé aquellas firmas a Monseñor Felici secretario del concilio en compañía de Monseñor de Proenza Sigó arzobispo de Diamantina Brasil y me veo obligado a decir que ocurrieron cosas realmente inadmisibles no lo digo para condenar el concilio y sé que estas cosas hacen crecer aún más la perplejidad de los católicos porque piensan que a pesar de todo un concilio siempre está inspirado por el Espíritu Santo pero no siempre no siempre un concilio pastoral que no es dogmático es una predicación por sí misma no supone la infalibilidad cuando al final de las sesiones le pedimos a Monseñor Felici no podría darnos lo que los teólogos llaman nota del concilio nos contestó entre los esquemas y capítulos hay que distinguir los que en el pasado ya han sido objeto de definiciones dogmáticas en cuanto a las declaraciones que tienen un carácter de novedad hay que hacer algunas reservas fin de cita de modo que el concilio vaticano segundo no ha sido un concilio como los demás por eso podemos juzgarlo con prudencia y con reservas de este concilio y de sus reformas yo acepto todo lo que está de acuerdo con la tradición la obra que he fundado lo prueba perfectamente nuestros seminarios en particular responden perfectamente a los deseos expresados por el concilio y a la ratio fundamentalis de la sagrada congregación para la enseñanza católica pero no se puede decir que lo único malo del concilio son las aplicaciones posteriores las rebeliones de sacerdotes las oposiciones a la autoridad pontificia todas las extravagancias de la liturgia y de la nueva teología las iglesias vacías no tienen nada que ver como se ha dicho hace poco con el concilio vamos todas esas cosas son frutos suyos comprendo que al decir esto no hago más que aumentar la perplejidad de los lectores preocupados y sin embargo en medio de toda esta confusión ha brillado una luz que puede reducir a la nada los esfuerzos del mundo para acabar con la iglesia de Cristo el 30 de junio de 1968 el santo padre hizo pública su profesión de fe es un acto que desde el punto de vista dogmático es más importante que todo el concilio 30 de junio de 1968 18 ese credo escrito por el sucesor de pedro para afirmar la fe de pedro tuvo una solemnidad absolutamente extraordinaria cuando el papa se puso de pie para pronunciarlo los cardenales también se levantaron y toda la multitud quiso imitarlos pero el papa hizo sentar a todo el mundo quería estar de pie él solo como vicario de cristo para proclamar su credo y lo hizo con las palabras más solemnes en nombre de la santísima trinidad ante los santos ángeles y ante toda la iglesia por consiguiente el papa llevó a cabo un acto que compromete la fe de la iglesia tenemos el consuelo y la confianza de sentir que el espíritu santo no nos ha abandonado se puede decir que el arca de la fe apoyándose en el concilio vaticano primero vuelve a encontrar un nuevo apoyo en la profesión de fe de pablo sexto